Mi longa Que fue traición de mujer Varón Pa' quererte mucho varón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Haberme tirado a tu piel Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los tientos de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Varón Pa' quererte mucho varón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Haberme tirado a tu piel Mi longa Que hizo tu ausencia Mi longa de vocación Mi longa Para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Si te vayas con el sol Pa' desearte que sí a veces O pa' gritarte que no Varón Pa' quererte mucho varón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravio Pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Para haberme tirado a tus pies Parón Pa' olvidar agravios Pa' olvidar agravios Porque ya y te perdoné TREMENDO, MUY BUENO